Música Iniciamos cinco talleres territoriales presenciales con la participación de instituciones de educación superior, sector productivo, liderado por Confecámaras, MinTrabajo, MinEducación, para interactuar con las comunidades sobre una nota orientadora que queremos publicar, donde se explican esas condiciones de calidad de la modalidad dual. La importancia de estos espacios es precisamente generar una articulación entre el sector público, privado y académico para promover este tipo de formación en el país. El modelo dual es una educación que cierra la brecha entre el trabajo y la formación. Para darles un ejemplo, en un empresarial el 80% de los egresados, el día de la ceremonia de grados, tiene trabajo. Es una educación perfectamente adecuada a las condiciones que necesita cambiar este país. La formación dual busca entonces lograr ese match, ese emparejamiento entre lo que busca el sector privado, las habilidades, los talentos que demandan y la formación que estamos dando en las instituciones de educación superior. La importancia de las organizaciones que implementen esta formación, ¿por qué? Porque es la oportunidad de coger nuestro nuevo talento, ¿cierto? Llevarlo a la compañía, pero también tener esas herramientas necesarias de formación. Las mesas de trabajo contaron con participación de academia, sector productivo y instituciones como el SENA, que hacen parte, obviamente, del gobierno nacional. Creemos que fue un ejercicio muy valioso y, sobre todo, identificar posibles alianzas que se puedan generar para fortalecer mecanismos como el de la formación en modalidad dual. Después de realizar estos cinco talleres a nivel nacional, tendremos un gran evento en la ciudad de Bogotá, donde presentaremos los resultados de la nota orientadora, socializaremos la estrategia de formación para el trabajo en las microempresas y tendremos una hoja de ruta para implementar la formación dual en el país.